Cada niño tiene el derecho a un papá y una mamá, y pues todos los hemos tenido. Y yo creo que un niño, un menor de edad nunca tiene la facultad para decidir, y eso lo debe decir ya una persona adulta. Pero no imponerle un papá y una mamá del mismo sexo, no estoy de acuerdo.